hola gente de youtube tal como están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para este canal chicos bienvenidos el día de hoy gente a ver que recién entramos y nos encontramos con que ha terminado el botín semanal de manada vamos a cobrar nuestra recompensa chicos ya que alcanzamos más de las 15 mil medallas hemos alcanzado 16 mil 600 medallas así que felicidades a todos los lobenos hakaishins por el gran trabajo y gran contribución muchachos miren eso 360 gemas 2 millones de moneditas 20 millones de experiencia y bueno gente al bolsillo chicos miren eso al bolsillo nos guardamos estas gemitas gente eso qué quiere decir chicos pues que ha salido bueno que hay nuevas nuevas recompensas nueva 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 recompensa semanal nuevas misiones se han activado creo que tengo aquí también nuevas misiones ya disponibles y los voy a completar para pues tenerlas para cuando comience de nuevo el nuevo botín pero 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 además de haberse terminado la semana hay una nueva skin y a ver que por aquí ya no tiene marcada el 1 eso que quiere decir que ya lo has visto tío world más o menos chicos pero no le ha detallado perfectamente gente y es la que sigue a continuación que es muchachos el lobo albino chicos vaya vaya miren estos muchachos a ver que desde ya les digo que me gusta y que se ve bonito si quizás algunos no les guste de pronto porque se vea muy simple en comparación con las skins actuales que tienen brillos que tienen luces que tienen constelaciones que tienen de todos los tipos de detalles pero a veces las cosas simples solamente necesitan de eso gente que sean simples para ser únicas y para y para ser bonitas no todo el tiempo algo debe ser extravagante y y wow para llamar la atención y para gustar ya así que bueno gente dice el lobo albino hallar a un lobo albino es todo un acontecimiento estos cazadores solitarios suelen cazar por su cuenta y esperar a la oportunidad perfecta para atacar a su presa así que chicos el lobo albino así como igualmente creo que en todo bueno en todos los los seres vivos los 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 seres que llegan a ser albinos son muy extraños son muy únicos así que eso es lo que sucede con este lobito chicos que miren a mí la verdad es que me parece bonito o sea es muy realista a lo que es un lobo en mí me encanta eso gente me encantan las cosas reales las cosas las cosas que se parezcan o bueno que sean más leales a lo que es la vida salvaje y este lobo lo es chicos por eso me gusta tanto miren el pelaje que tiene tremendo pedazo de lobo que es este que a pesar de ser simple y no tener extravagantes detalles hace que sea bonito sin duda también pues creo que es de lo saben todos y creo que lo confirman al ver el nombre de este canal al llamarse brian white world de que me gustan los lobos blancos y pues este lobo al ser albino pues es un lobo blanquito chicos no en su totalidad pero si es un lobo blanquito miren esos ojos también tiene unos ojos muy bonitos como una especie de gris una especie de gris y bueno los 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 colores algo color piel en la parte de la nariz en la parte de las orejas y en la punta de las patas no que bueno a mí me gusta chicos así que nada vamos a ver si nos si nos topamos con él en partidas y tenemos la suerte de llegarlo a ver de pronto puede ser que si gente miren el precio 600 piedras lunares y va a estar un tiempo de 18 días es una buena opción para los que lo quieran comprar pero lo mismo de siempre chicos hay mejores skins y creo que si quieres una skin que sea súper épica es mejor ahorrar esa cantidad de piedras lunares y utilizarlas en algo pues que que quizás sea después más llamativo para ti no este tipo de skin son muy bonitas sí pero creo que las más llamativas son las que tienen lucecitas son las que tienen brillos son las que tienen colores vivos y pues creo que eso lo que llama más la atención aquí en el juego no como este pedazo de bello chicos pero bueno vamos a ver entonces no sé cuál es el mapa actualmente potenciado o vales tundra salvaje la actualmente potenciado tengo misiones allá o no tengo misiones allá seguramente tengo misiones allá gente dice mata 610 animales en bosque tropical a no vale tenemos misión con el lobo colosal así que tenemos que equiparlo a ver ya se equipo si ya se equipo vamos a entrar a bosque tropical la gente a ver si contamos como les digo con la suerte de encontrarlo y si no pues vamos a completar un poquito de misiones y ver y ver qué sucede chicos a ver que ya casi termina el evento de primavera creo que si no estoy mal le quedan 24 horas poco poco más poco menos no es mucho lo que ya le queda a este evento igual es muy difícil que lleguemos a encontrar al lobo albino es la verdad es muy difícil por lo que les digo no es una skin que o sea que a mí particularmente me parece bonita y a mí me gustaría saber a ustedes qué les parece chicos quiero que dejen en los comentarios si les gusta si comparten lo que yo les estoy diciendo digamos que es bonita no por el hecho de que sea pues simple sino porque es una skin muy realista y que se parecen pues a lo que es de ver un lobo de verdad ya que el juego de pronto ha perdido un poco esa esencia de realidad que tenía en un principio sí y pues ese tipo de skins que me recuerdan eso a mí me gustan yo quiero saber ustedes qué les parece a ustedes si les gusta si no les gusta yo sé que muchos van a preferir las de los colores las que tienen brillos las que alumbran en la noche uy cómo miren lo que me habían dejado aquí muchachos me han dejado un argentavis o vale ya lo habían dejado súper herido no pero creo que creo que lo dejaron ahí a propósito chicos para que no lo fue nada creo que él lo atacó vio que yo me iba acercando lo dejó ahí dijo bueno dejémoslo ahí para que piense que no somos unos egoístas y bueno la verdad es que yo tampoco es que juzgue mucho a la gente que no comparte gente pues porque pues yo en partidas normalmente no lo hago porque ya saben no puedo estar esperando a que vengan todos los jugadores a por un champ si no se me harían los vídeos eternos los hechos súper eternos lo que ya les decía está a punto de terminar el evento creo que los que aprovecharon los que aprovecharon para subir experiencia yo también lo aproveché para subir a mi nivel 88 pues creo que fue la mejor oportunidad de resto ahora pues nos va a tocar esperar a que de nuevo llegue a ver un evento en donde nos den más experiencia no sé pronto digamos qué tipo de evento se puede llegar a hacer acercar pero pues gente mal si no lo aprovecharon no yo creo que pues quizás algunos les pasa como a mí que es muy difícil que estemos súper activos en el juego y pues hay nada que hacer pero que de pronto a dedicarle unos raticos gente tampoco es que no podamos entrar nunca al juego eso es una gran mentira yo estoy muy ocupado todos los días pero aún así pues puedo dedicarle unas cuantas ahorita no 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 como antes pero pues si puedo dedicarle unas cuantas horitas al game también por cierto quería aprovechar muchachos quería aprovechar para enviar unos saludos muy especiales chicos a los miembros del canal a las personas que han estado ahí fieles yo sé que muchos muchos son muchas las personas fieles a este canal de verdad y se los agradezco muchísimo pero pues si quería hacer mención a ellos lo que es a benjamín a mi estimado benjamin quería mandarle un saludo también a mi estimada y querida mar y mar y gonzález que muchos de ustedes yo sé que en al principio en los vídeos como aparecen ellos y bueno pues siempre aparecen las menciones de ellos ahí y no puede faltar chicos también yesenia cruz una de las últimas miembros en unirse al canal así que también un saludo muy especial para ti ya saben que se les quiere se las aprecia muchísimo por el apoyo que le dan al canal y en general chicos créanme que todos aportan muchísimo 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 así sea con un comentario si sea con un poderosísimo like ya saben que de esa forma ayudan muchísimo chicos a que el canal siga creciendo ya que yo diga vale les ha gustado lo que estamos haciendo les ha gustado estos vídeos eso también me motivó a mí saben que yo siempre los leo en los comentarios y bueno así también así también me tienen ideas gente aunque no lo crean yo los leo mucho y muchas veces he tomado ideas de sus comentarios y yo digo qué interesante de verdad qué interesante así que chicos muchas gracias en general a todos gente a todos a todos a todos lo que les dije la verdad que era muy difícil llegar a encontrar al lobo y miren esto me ha callado la boca me la ha cerrado totalmente porque se acaba de unir un jugador que tiene al lobo al lobo albino no te vayas no te vayas porfa no te vayas muchacho creo que este no es no este es no él no es es este que bueno 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 tiene un nombre totalmente y impronunciable vamos a ver si es este que viene por aquí por este caminito y si no pues nos vamos a seguir a los a los que están en la parte baja del mapa no este tampoco es pues nada vamos a seguirlos entonces por acá ojalá no se vaya si no de todas formas pues al menos tendremos la certeza de que si lo han comprado gente yo pensaba que iba a ser muy difícil llegar a encontrarlo pero no muchachos mírenlo a nuestro no es este tampoco es gente a ver este sigue chicos mírenlo ahí está el lobo sólo esperemos a que se le quite ese efecto y bueno un lobo común y corriente que como les dije en mí o sea para mí no necesita de detalles de grandes cosas para para resaltar para mí y para hacer bonito chicos aquí vamos al lado de del agradable y y como decía su descripción y único no y único y como inusual inusual chicos es la palabra inusual lobo albino que en este momento estará diciendo porque me sigue este acosador bueno ya dejémoslo de seguir muchachos pero ahí lo vimos gente ahí lo vimos al lobo albino en acción que va a estar todavía por bastante tiempo si 18 18 días está muy pero muy barato yo sé que si hay alguien que sea coleccionista pues es la mejor oportunidad para comprarlo no cuesta nada los coleccionistas supongo yo pues que han de comprar piedras lunares no sé no sé en este caso chicos cuánto costará comprar a ver aproximadamente 600 piedras lunares yo creo que tocaría comprar este que de ese tesoro de piedras lunares que cuesta 900 y bueno que tiene 950 pero es que está súper carísimo cuesta como 50 dólares no chicos definitivamente de wolf es un robo de verdad ya créanme que yo a nadie aconsejaría comprar piedras lunares nunca en mi vida gente para eso intenten jugando los eventos tratando de quedar en las primeras posiciones en su manada en la hora de completar el botín semanal y reclamando también la recompensa semanal chicos creo que es la mejor opción porque si compran piedras lunares lo más probable es que se queden sin sus lentejitas y su arrocito muchacho no mentira el que pueda capaz lo hace chicos pero pues la verdad yo no recomendaría tanto llegar a llegar a hacer este tipo de gastos en estos juegos no la verdad es que no gente no de wolf me tiene ofendido chicos me tiene ofendido desde que pusieron el premium dorado de paga yo dije eras el único de wolf eras el único que no hacía este tipo de cosas y te comenzaste a querer volver pay to win pero de todas formas no creo que les haya funcionado del todo muchachos no creo que les haya funcionado del todo así que nada gente yo creo que voy a seguir aquí completando las mision citas ya saben que tengo misión con este lobo me gustan este tipo de misiones chicos en donde nos exigen jugar con un lobo para completarlas porque nos dan la oportunidad de volver a jugar con los que hace muchísimo tiempo no utilizábamos no por ejemplo yo este lobo cómo es que se llama este lobo poderoso bueno no sé no no recuerdo gente hace muchísimo tiempo no lo utilizaba ahorita lo estoy utilizando y y pues nada no sé me gusta recordar tiempos de cuando era más niu de lo que soy ahora pero si me gustan este tipo de misiones ya saben quiero que dejen en los comentarios y me hagan saber si les ha gustado la nueva skin me gustaría leer sus opiniones y bueno sin saber si no soy el único gente porque créanme que me estoy considerando en ese momento el único que puede llegar a decir que les ha gustado la nueva skin porque yo sé que muchos de ustedes les gustan los que tienen brillo las que tienen luces pues no sé gente espero no ser el único ya saben que si les ha gustado me pueden dejar su poderosísimo like y suscribirse en este canal para que no se pierdan de nuevo contenido ahora sí no siendo más se despide tío world hasta la próxima y me encontré una líder bye yo 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 yo